En 1932 sale la primera película de zombies de la historia, White Zombie, donde el villano interpretado por Bela Lugosi tenía un ejército de muertos que revivió gracias a la magia vudú. Bajo esta línea se siguieron haciendo más películas con las mismas reglas, hasta que en 1968 apareció George Romero y dijo, y ahora más los zombies son como yo digo. Y al que no le gusta, que se joda. Así realizó esta saga de películas de zombies que marcarían un antes y un después y un antes en este género. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de los muertos vivos de George Romero. La cosa empieza en la 1, la de 1968, la noche de los muertos vivos. Esta película empieza con Bárbara y su hermano Johnny, que van a visitar la tumba del padre sin que le llame la atención ese viejo borracho que deambula por ahí. Mal ahí amigos rubios, porque no es ningún borracho, es un zombie que ataca a Bárbara. Y después ataca a Johnny, ante la impávida mirada de su hermana. Y Johnny muere. Dato de vital importancia, para el contador de muerte solo voy a contar a los que mueran en cámara, no a los que ya parecen muertos, ¿no? Y siempre a manos de los zombies, aviso. Fin de dato de vital importancia. La cosa es que Bárbara corre, corre, que te corre, y llega a una casa donde conocerá a un más que simpaticón grupo de personajes. Y ellos son... Ben, quien se convertirá en el líder del grupo. Él es un tipo tranquilo, un héroe, aunque puede ponerse un poco violento innecesariamente. Harry, nuestro antagonista, el que no va a dudar en cagarte si tiene la oportunidad. Helen, la esposa de Harry, que lo tiene cagando. Judy, la hija de ambos, que la mordió un zombie pero ellos no lo saben. Tom, el jovenzuelo de la remedia apretada. Buen tipo, pero medio boludo. De hecho se muere porque está cargando en afta y le derra el agujero. Y le explota el auto. Los zombies no tuvieron la culpa. Karen, la novia de Tom, que lo sigue a todos lados y se muere con él. Y bueno, Bárbara, que decir de ella, se la pasa gritando toda la película. La cosa es que ellos se quedan encerrados mientras que los bichos los esperan afuera. Mientras que en la tele cuentan lo que está pasando con los zombies, asentando las bases de lo que va a ser el cine de zombies de ahora en adelante. Y otro dato importante es que los zombies tienen resabios humanos como este, que puede agarrar una piedra para romper un vidrio. Atento a eso. Y la aplicación a todo esto es un satélite que explotó en el cielo generando una radiación que convierta a la gente en zombies. Igual no hay tiempo para aplicaciones porque ya sea porque se meten en la casa o porque la nena revivió, los zombies atacan a nuestros amigos protagonistas. Son los zombies matando gente, son los zombies matando gente, son los zombies matando gente en blanco y negro. Zombies, zombies, zombies matando gente en blanco y negro. El único que zafa es Ben, que se queda escondido en el sórtano. La policía y los vecinos anduvieron todo ese tiempo matando zombies y Ben sale para que lo rescaten y este sí que es un final feliz. Bueno, no, lo confundieron con un zombie y lo mataron. Garrón, pobre loco. Esta película tiene su remake de 1990 que es bastante parecida pero tiene algunos cambios. Bárbara ya no grita tanto, el que grita es Ben. Que si le ven cara conocida es porque es Candyman y si no le ven cara conocida es porque no vieron Candyman. Métanle una me gusteada si querés ver Candyman. Otra gran diferencia es que Ben no sobrevive, la que sobrevive es bárbara y no la matan al final. Nada más. Ah, no, sí, hay una diferencia más. La muerte de Johnny es mucho más trucha en esta del 90 que en la del 68. Ahora sí, nada más. La cosa sigue en el amanecer de los muertos. La situación se complicó mal, mal, mal en el mundo y los zombies invadieron todo. Pero ahora a color. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Nosotros vamos a seguir a un grupete de personajes que se esconden en un centro comercial. Y ellos son. Peter, el policía duro que no tiene miedo de ponerte los puntos. Es escarible, ¿no? Ni le tiembla la mano si tiene que matar niños zombies. Además sabe practicar abortos caseros. Y la película no explica por qué tiene esa habilidad, pero la tiene. Roger, el policía simpático que tiene mejor puntería que vos y te lo hace notar. Y además siempre está por morir. Hasta que muere. En realidad lo muerden nada más, pero bueno. Él no sabe que se va a morir, pero se va a morir. Francine, la rubia que cuando le dicen corré y ayudame no corre ni te ayuda. Se queda ahí mirando. Y Stephen, el novio de Francine. El que no tiene ninguna habilidad en particular más que reírse como un pelotudo. La cosa es que ellos se encierran en un centro comercial y la pasan re bien construyendo cosas, robando guita que nunca van a gastar, probándose ropa, patinando y respetando el camino del terciopelo. La diversión se acaba cuando nuestro querido Roger se transforma. Así que adiós Roger, siempre te recordaremos por tener buena puntería. Otro que se muere pero de bronca es Stephen, que le propone matrimonio a Francine y ella lo rechaza. No podemos Stephen, no ahora. Qué feo se debe sentir que siendo uno de los pocos humanos vivos, aún así te rechacen. Debe ser porque te arraís como un pelotudo. Pará, mía, ¿qué te pasa con Stephen? ¿Por qué lo tratás así? Y debe ser porque a pesar de estar en un mundo apocalíptico y de ser solo tres personas la dejan a Francine cocinando mientras ellos juegan a las cartas. La cosa es que en un momento entran unos pandilleros a robar cosas y los zombies les matan unos cuantos. Pero ellos no importan. El que importa es Stephen, que muere. Adiós Stephen, siempre te recordaremos por tu risa estúpida y porque te rechazaron en pleno apocalipsis. La cosa es que a Francine no le afecta mucho la muerte de su novio y se escapa con Peter en un helicóptero. Esta película también tiene su secuela que no tiene mucho que ver con la original, no solo que transcurre en un centro comercial. Igual es genial, una de mis películas favoritas de zombies. Pero eso no importa, lo que importa es saber qué pasa con esta simpática dupla. Pues nunca lo sabremos porque la cosa sigue en el día de los muertos. Y de Francine y Peter, ni no. Ni noticias. Pero el mundo sigue cada vez peor y los zombies aniquilaron a gran parte de la humanidad. Acá seguimos a otro simpaticón grupo de personajitos. Y ellos son... Sarah, la piba buena, que no le tiembla la mano si te tiene que cortar el brazo y cautelizártelo con fuego. John, el piloto sobreactuado. Rose, el militar mal y de mal carácter. Y la participación especial de Bobo, como el zombie amastrado. Todos ellos y un par más están metidos en un búnker investigando cosas con zombies. Y con el que más avanzaron es con Bobo, que aprendió a agarrar máquinas de afeitar, a abrir libros, a usar el teléfono, a usar armas y a escuchar música. Una locura. Re amaestrado el bicho. Y podría haber estado más amaestrado todavía, de no ser porque Rose... Mata al científico que lo estudiaba. La película va narrando los vínculos entre los personajes, pero la verdad que no está tan bien logrado como en la película anterior. Lo que sí está muy bien logrado es la gran matanza de zombies, que logran meterse en el búnker y matar a casi todos los personajes. Son los zombies matando gente, son los zombies matando gente, son los zombies matando gente en un búnker. Son zombies, son zombies, son zombies matando gente en un búnker. Los únicos que sobreviven son Sarah, John y otro más que se van a vivir retranquetas a una isla. Esta película también tiene sus secuelas pero no tiene un solete que ver con lo original, se llaman igual, nada más. Entonces la cosa sigue y termina en la Tierra de los Muertos. De Sarah, John, el otro tipo y Boo, ni no, ni noticias. Solo un personaje de toda la saga se repite dos veces y es Tom Sabini, que en el Amanecer de los Muertos hace el líder de los motoqueros y en esta hace de un zombie motoquero, asumo que es el mismo personaje. Y en la secuela de la primera es el director, así que igual, igual no importa. Pero los protagonistas siguen siendo los zombies que casi coparon todo el mundo y evolucionaron bastante, sobre todo este, Big Daddy, que aprendió a agarrar cosas, a usar armas, a tener empatía con sus camaradas zombies, a ser un líder y a sufrir cuando otros zombies mueren. Ellos tienen un punto débil, además de un corchazo en la cabeza, y son los fuegos artificiales. Cuando los vivos tiran fuegos artificiales, ellos se distraen, y el Big Daddy quiere entrenarlos para que eso no pase. ¿Lo logrará? Ya veremos. Por otro lado están los humanos que se reagruparon en una especie de isla y viven lo más tranquila. Entre los que se destacan son el tipo de Dementaris, como el que llega y te caga la fiesta. El cara quemada, como el que le pasa saliva a la escopeta y te mata al enano. John Leguizamo, como el latino que habla mal español a pesar de que el actor es latino. Ay, grama. Puta, me cago en tu madre. Se jodió. Pócalo suave. Y este tipo, como el que no le gusta que le guiñen el ojo. Y también hay un villano que vive en esa torre, y es Dennis Hooper, el millonario del barrio que todo el mundo odia porque tiene toda la guita y no la reparte. De todas formas, el barrio estaba de lo más contento porque los zombies no podían entrar. Hasta que un día, Big Daddy y su banda aprenden a cruzar el agua. Y cuando te querés acordar, los zombies invadieron la ciudad. Y a pesar de que tiran los fuegos artificiales, ellos aprendieron a no darles bola. Y acá se viene la última gran matanza de la zombiada. Y entre todos los que mueren, también muere Dennis Hooper, asesinado por el mismísimo Big Daddy. La película y la saga termina con los zombies invadiendo la ciudad y con los pocos sobrevivientes escapándose y aceptando que van a tener que compartir el mundo con los zombies. Esto fue la saga de George Romero resumida, si no más, si querés ver más películas de zombies te dejo algunos por acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches.